Ojo Despacito Ay me voy a entrar ya dentro, carajo Está haciendo frio afuera pero adentro Es un calor de miércoles Te voy a filer así, no me cago. No me voy a terminar el pucho. Ay, qué lindo, tantos corazoncitos. Deja verte, espera un segundo. Que termine el cigarro y me ves para adentro, ¿sí? Sí, sí, sí. Despacito. Listo. Hace fío, hace fío. Hace calor, hace calor. Ay, Dios. No, yo muero. Voy a morir en cualquier momento. No, soy amorita. No, soy amorita. Gracias, KMS7597 No sé por qué no ponen sus nombres en Periscope No, lo voy a sacar Ay, gracias Tetatus J Ay, gracias Centorichito Hola, preci... Hola Suarezus, preciosa Gracias Sí, me... Te hago privado No me gustan mucho los privados igual, eh Bueno, mostrándonos en Periscope Ay, no Llenas noches, si no Gracias Besos para vos también, Carlos Aquí la gente es pedirosa porque no manda... Así que hablan más tranquilos Deja que todos te veamos Porque privado Saludos de Cuermavaca ¿Dónde queda eso, Carlos? Ay, Dios Me muero Despacito México Ah, la mierda Te sigo, gracias Gracias Y si tenemos algo... No Es un privado para todos No, porque es un... Oye, qué buena pierna Gracias, Víctor M 756-22-33 Ah, jeje Muy linda Gracias Gracias Gracias, muchas gracias Yo soy de Buenos Aires, Argentina Muy hermoso Gracias, Ricardo ¿Qué llevo yo? Un cachetero Eso lo llevo Es un... Ay, si no Me lo regaló un amigo Cuando me fui de viaje Tengo con la mano igual Bueno, esperen Esperen un segundo Un souhaite Gracias, CAR Later Unмент Lemon Adelante Gracias. 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 Ya te estoy siguiendo. No. Hola. Crappy. Hola. Lin... Así cual. Tienes mucha ropa para hacer calor. Hace calor y más de aquí. Muero. Hola. Sí, pero en privado no se puede hacer igual nada. O sea, porque ustedes me verían. Ya uno de ustedes. Gracias, Bonnie. Eh, Bonnie. Hola, Jorge. ¿Cómo sabes si no las viste? Ah. Hola. ¿De dónde es? De Buenos Aires, Argentina. Las buenas. Ja, ja. ¿Me casarías con... ¿Me casarías conmigo? ¿Vente España? Ay, me encanta España Siempre quise conocer a un español Tengo un par de amigos, pero Conocer, conocer Lo que tengo puesto ¿Cuántos años me calculan? Más o menos 21 Chichichis para la banda No Yo español Ay, qué lindo Nada mejor que Me agregas Agregar No sería Seguir Ay, qué lindo, gracias 19, 22 Yo soy español de 18 años ¿En serio? Gracias Sígueme 23, 17 Pero Mario De Buenos Aires, Argentina Ya lo dije 22 22 Sígueme Hola 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 Saludos de divisas No, el español El español me tienta La verdad que los españoles son mi debilidad ¿Qué onda? ¿Qué onda Mario? ¿Qué estás haciendo? Tengo un sueño y la vez no Pero vos prueba Tens por tu gran, si dos Ceb Journal Un проверto, hasta acá P'em mediante su hija P'em mediante su hija No fue la ropa No Mejor me deshacer irte Sí, me estoy tan bien Che, ¿qué onda? Este Leo lo conozco, creo ¿No se llama Francisco? Yo me cago Soy español, te doy lea Así que vente ¿Qué tiene que haber? Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Te gusta gemir? No mucho ¿Te gusta gemir? No, no, no mucho Más o menos Más o menos Yo te sigo Ok Ok, Simón Simón, Simón Yo te sigo Pero no sé ¿Quién yo? Sí, vos, Leo 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 ¿No te llamaba Francisco? O algo así Te masturbas Es algo privado Eso A veces Me llamo Leonardo Gómez Mmm, ¿será? Qué raro Qué raro igual, eh Muy raro Leonardo Gómez Se llama Pancho Tiene que hablar Tiene que hablar Tiene que hablar Enseñar las chicas Uh, corta nada Con eso Hola Martón Gabú ¿Qué? Carlos López ¿San más clientes? No Por un momento ¿Eres mexicana? Me encantaría No Miren que siempre Quise ir a visitar México Eh, hace ayer Ayer No No Hace dos días Dos días No No importa Leonardo Gómez No importa Yo No Uh, ya me pudre este Perdón Perdón No Creo que no Ya tengo Tengo que ir a la venta Venta en Madrid Que hay Tres grados Y por lo menos Agarraditas ¿En serio? Ay, qué frío en Francia ¡Ah! ¡Sos francés! Sí, ya Ya conseguí ¡Qué lindo! ¿Qué hora de polga? ¿Me sigues? Sí, creo que sí A ver ¿Me sigues? Sí Sí, te estoy siguiendo Hola, beba Hola, merengue ¿Te gusta que te hagan probado? No La verdad que no No me gusta No, no No Casada Casada no No voy a mostrar No No me sigues todavía Sí te sigo Mira Mira Y va en barrio Siguiendo Sí te sigo Te invito a presentar tu cuerpito Yo también tengo Yo también tengo Uno ven y el lengua ¿Qué? Solo en tijona Baja California Hola Mué No No